Nos encontramos en las afueras de nuestro comedor. ¿Qué comida le gustaran a los demás? ¡Vamos a ver! ¿Cuál es tu comida favorita del colegio? Hay una sola, es el charquicán. En realidad, a mí me gustan las frutas y las verduras. El charquicán. Mi comida favorita del colegio es el arroz con carne. ¿Cuál es tu comida favorita del colegio? El puré con bistec. El puré con pollo y el arroz con bistec. El puré con pollo. Puré con pollo y bistec con arroz. Muchas gracias. ¿Cuánto se demora en hacer una comida? Depende de la comida, puede ser una hora, una hora y media. Si las bebidas, si las legumbres se demoran más. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para este establecimiento? Desde marzo, siete meses. ¿En qué consisten los platos de comida? La mayoría llevan harta verdura. Dígame la verdad, ¿cómo se porta a los niños en el casino? Algunos muy bien, otros más o menos y otros mal. Acuérdense chiquillos, portése bien en el comedor. Sean respetuosos. Esta fue la nota. ¡Chao!